Ojos de María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas Con los ojos de María Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad Les saluda la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas conectándonos con Radio Natividad la Radio Católica del Táchira en este 2 de agosto del año 2021 Hoy día de San Pedro, Julián y Mar hemos tenido festividades muy relevantes todo en el mes de julio la Virgen del Carmen el 31 de julio cerró el mes con San Ignacio de Loyola, el Caballero el hombre de gobierno, el hombre que realmente supo diseñar un método para seguir a Cristo hasta el final y creó la compañía de Jesús, realmente siempre un hombre que buscaba la mayor gloria de Dios en todo lo que hiciera Ayer, nada más y nada menos que celebramos bueno, era domingo por supuesto pero la memoria de San Alfonso María de Ligorio fundador de los Redentoristas un gran hombre, incondicional también a Cristo que cautivado por Dios pues se dedicó también a proclamar el Evangelio y a cantar las glorias de María de hecho tiene un libro llamado así Las Glorias de María mucho se los recomiendo y hoy también la iglesia nos pone a considerar la vida de San Pedro, Julián e Imá no sé si han oído hablar de él pero es un enamorado de la Eucaristía y por eso hoy tomando también ocasión del Evangelio de ayer quiero hablar de la Eucaristía no sin antes recordar que siempre llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén agradecemos a la señora Zayda Cárdenas que gentilmente nos presta su servicio en los controles les invitamos desde ya a comunicarse al 0424-2435169 recuerden que pueden reportar sintonía que pueden pedir oración cuán importante es que nos unamos en oración y no olviden nunca que tenemos una campaña muy bonita y muy digamos provechosa para todos el reinado de María una campaña de oración que pretende unir corazones en torno a la Madre del Señor para que ella nos alcance las gracias del Santísimo ¿en qué consiste el reinado de María? simplemente en que las personas se comprometen a rezar tres Ave María o el Santo Rosario a la hora que quieran en el lugar que quieran simplemente basta que nos den su nombre para nosotros ya ponerles en oración aquí ante el Santísimo Sacramento del Altar dentro del corazón de la Virgen María entonces vamos ya al primer tema musical y al regreso comenzamos a hablar de la Eucaristía el pan vivo bajado del cielo así nos lo dijo Cristo yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que come mi sangre el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna ya volvemos está presentando con los ojos de María en tus brazos quiero descansar ciertamente que en esta vida tan agitada en esta vida que constantemente nos lleva de un lado para otro dificultad tras dificultad problema tras problema inquietud, angustia muchas veces tristeza en el que nos vemos inmersos pues necesitamos un lugar donde descansar y eso lo sabía nuestro Dios nuestro amado Señor y Salvador que siempre nos vela siempre vela amorosamente por nosotros siempre nos cuida y nos protege Él como nadie sabe la necesidad que tenemos de ese descanso de ese refugio y por eso nos ha dejado a la Madre Santísima la Virgen Inmaculada en cuyo corazón tenemos un refugio así se lo dijo ella a Sor Lucía de Fátima mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios pero no se contentó con darnos un corazón de Madre la Virgen Santísima sino que Él mismo se quiso quedar con nosotros y darnos como quien dice un espacio en el que poder descansar eso es la Divina Eucaristía vamos a tomar del Catecismo de la Iglesia Católica justamente la definición propiamente de lo que es la Eucaristía la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección es signo de unidad vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna que más queremos amigos que más podemos esperar ciertamente en muchas situaciones podemos decir bueno no tengo un amigo al que consultarle este problema un amigo con quien desahogarme no tengo la solución a este problema tan grave que tengo pues pensemos que si hay solución pensemos que si hay un amigo que siempre nos escucha y ese amigo es Jesús que se ha quedado en el sagrario tomando en cuenta el evangelio de ayer es un evangelio que da inicio al discurso de Jesús acerca del pan de vida y ese discurso se extenderá todavía durante tres domingos sucesivos con la multiplicación de los panes que recordamos el domingo pasado Jesús preparaba la muchedumbre a recibir el anuncio de un milagro mucho más sorprendente la institución de la eucaristía donde el mismo se hace nuestro pan el pan bajado del cielo y nada más y nada menos que para alimento de nuestras almas el milagro de la multiplicación debía suscitar la fe en Jesús de ahí los dos grandes temas que aparecen en el evangelio en la fe y la eucaristía y yo pregunto ahora mismo que estamos en sintonía amigos cuántas veces le has agradecido a Dios que se haya quedado en la eucaristía para darse como alimento a tu alma cuántas veces has valorado ese alimento de vida ese alimento de gracia ese alimento de salvación nuestro señor nos dice el que coma del alimento de aquí de no sé una arepa con queso un arroz con pollo el que coma ese alimento volverá a tener hambre ese alimento no le va a dar la prolongación de su vida eternamente ciertamente prolongará unos días más o unos años más su existencia pero el alimento que da vida eterna es el pan bajado del cielo el mismo cuerpo sangre alma y divinidad de Cristo y por eso debemos estar siempre muy atentos a prepararnos para recibirlo a desear recibirlo no prolonguemos tanto tiempo quizá una confesión por ejemplo lo cual impediría acceder al sacramento de la eucaristía tratemos de que nuestra alma siempre esté dispuesta para este pan celestial saben que amigos oyentes más desea Dios unirse a nosotros que el deseo que tenemos nosotros de unirnos a él cuánto nos ama cuántas veces tú dejas de ir a misa un domingo o en esta pandemia bueno cerraron las iglesias y me conformo con eso y ya pero no será que puedes buscar a lo mejor un lugar donde sí haya una iglesia con el aforo permitido pero que te permitan entrar rezar confesarte y recibir la santa eucaristía cuántas veces nosotros tenemos hambre del pan material y hacemos lo que sea para saciar esa hambre porque no tenemos el mismo afán para saciar el hambre espiritual sencillamente porque nuestro espíritu a veces está bajo la influencia del pecado y en ese estado estamos inapetentes de lo sobrenatural es como cuando un cuerpo está enfermo una persona que tiene fiebre muy alta que tiene un dengue el mismo COVID eso le quita el apetito le quita el apetito y bueno prefieren no tomar alimento pues si nosotros no deseamos el pan sobrenatural a lo mejor es porque estamos enfermos espiritualmente revisémonos y en ese sentido busquemos la manera de enmendar nuestros pasos y hacer una buena confesión para recobrar la gracia en nuestra alma vamos al siguiente tema musical y ya regresamos para continuar con esta reflexión tan importante para nuestra vida oh maría quien te haya haya la vida y alcanzará el favor del señor radio natividad está presentando con los ojos de maría y bien seguimos entonces meditando sobre la divina eucaristía quisiera antes de seguir el tema leer un ejemplo muy bonito un ejemplo mariano porque saben que nuestro programa tiene un enfoque mariano de hecho vamos a ver como la santísima virgen también tiene mucho que ver con la divina eucaristía el mendigo de pancorvo saliendo del pueblecito de pancorvo hacia el norte por la carretera general de madrid esto es en españa se encuentra a mano izquierda una ermita dedicada a nuestra señora del camino a través de la reja de la puerta se ve en la penumbra la imagen con flores velas y algunas monedas esparcidas por el suelo hace algunos años mendigaba por aquellos contornos un hombre de edad avanzada pedía limosna de puerta en puerta besaba el mendrugo de pan que le ofrecían y se retiraba rezando agradecido nadie hablaba mal del mendigo de pancorvo al anochecer cuando nadie le veía introducía por la verja de la ermita un palo largo embadurnado de alquitrán y recogía las monedas del suelo es verdad que sólo lo hacía cuando el tiempo era malo y las monedas escasas estaba como quien dice sustrayendo algo que le daban a la virgen un día le encontraron muerto en su choza destartalada en su zurrón un cuadernillo manoseado y sucio pido a la virgen dos reales devuelvo a la virgen lo que me prestó adelanto a la virgen una peseta debo a la virgen y así sucesivamente y en el último renglón había escrito estoy en paz con la virgen en paz con la virgen así ya se puede morir contento fijémonos que ingenuidad y que sencillez la de este pobre mendigo necesitaba a veces comer porque no le daban pan y le pedía prestada a la virgen unas de esas monedas que le regalaban en su altar pero sin embargo se acordaba siempre de devolverlas esto se puede aplicar muy bien a la necesidad que tenemos siempre de estar preparados lo que estaba antes hablando el pensar si nuestra nuestro espíritu nuestra alma está dispuesta siempre o nuestro espíritu está enfermo como mencionaba antes si no tenemos hambre del pan celestial probablemente tenemos una enfermedad en el espíritu y hay que resolverla y esas enfermedades del espíritu no se curan yendo al brujo al santero o haciéndome uno de esos trabajos se curan acudiendo al sacramento de la reconciliación si en mi vida he procedido mal debo arreglar las cuentas con dios pidámoselo a la virgen que ella nos disponga quisiera entonces continuar con esto que estaba comentando sobre el evangelio que mencionamos ayer en la santa misa después del milagro de la multiplicación de los panes la multitud busca jesús entusiasmada porque han visto en él al mesías que viene a solucionar sus necesidades materiales y a cumplir sus ensueños políticos las gentes se han quedado solo en el aspecto material del milagro no han elevado su mirada al nivel de la fe no han comprendido que el milagro material apunta a proporcionar no un alimento perecedero sino el alimento que perdura para la vida eterna la eucaristía amigo oyente pregunta cuantas veces pregúntate a ti mismo cuantas veces buscas a jesús por interés cuantas veces rezas un rosario para que me conceda tal cosa para que consiga un carro para que consiga un empleo para que consiga una casa y cuando lo consigues te olvidaste ya muchas veces nuestra fe se limita a eso y sin embargo Dios busca nuestra alma para llenarnos de bienes y a veces emplea esas mismas necesidades materiales para acercarnos a él pero le duele que lo busquemos por interés y de hecho así se lo dijo en el evangelio nuestro señor les dijo me buscáis no porque perdón me buscáis porque os habéis saciado Jesús sabe que los hombres lo buscan muchas veces porque han saciado sus necesidades materiales y sin embargo él entabla un diálogo con ellos para conducirlos a la fe en su persona y en su misión y eso hace con nosotros cuántas veces el señor se aprovecha de un infortunio económico justamente San Alfonso María de Ligorio que les mencionaba que ayer fue su día tuvo una experiencia así resultó que él era abogado estaba muy seguro de ganar un juicio un pleito un pleito y de repente falla en algo que él nunca lo hubiera esperado era una vergüenza para él desde entonces dijo yo renuncio a esta carrera y me embarco me encamino a la carrera eclesiástica a la carrera de Dios fue una gracia de Dios ciertamente no siempre que uno tiene un fracaso debe obrar así pero a él le valió para dejar su carrera material porque se sentía llamado algo espiritual piensa tú que puedes hacer por Dios aquí y ahora no lo dejes para mañana porque mañana puede ser tarde vamos entonces al último tema musical para ya irnos al último segmento y a las tres Ave María Mediante el Rosario el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor estás escuchando tu espacio con los ojos de María por Radio Natividad Bien amigos pues ya llegando al final de nuestro espacio quiero con ustedes compartir un ejemplo más de los ejemplos marianos resulta que una vez estaban en Lourdes una familia muy necesitada de un milagro para su hijo el niño pequeño necesitaba caminar y le estaban pidiendo esa gracia a la Virgen y le pedían y le pedían llegó el momento de la exposición del Santísimo y una Minerva que tenía una procesión el Santísimo iba pasando por cada enfermo y daba su bendición cuando llegó donde el niño frente al pequeño el niño se enterneció mucho y sintió como que una fuerza un impulso se apoderaba de él y gritó si no si no me curas se lo digo a tu mamá en el instante el niño quedó curado es un ejemplo muy simpático pero de la vida real y muy propio de lo que significa realmente la unión de Jesús y María en la Eucaristía está el cuerpo sangre alma y divinidad de Cristo pero no podemos olvidar que la sangre el cuerpo de Cristo se formó en el vientre de María la sangre que transitaba por sus venas era la misma sangre de María hay una canción muy bonita que dice algo de ti en Dios había se dirige a la Virgen algo de ti en Dios había tu mirada él heredó heredó tu sonrisa tu semblante y tus gestos de tu piel tuvo el mismo color qué hermoso pensar que cuando vamos a la adoración eucarística hay un corazón de un Dios que nos ama pero también hay un corazón materno que nos escucha y que está latiendo al unísono con el de su divino hijo nunca olvidemos cuando vamos a la adoración al Santísimo encomendarnos también a la Virgen Santísima quien mejor que ella nos ayudará a comprender las maravillas de Dios quien mejor que ella nos ayudará a adorar al Santísimo adorar a ese Dios oculto entre las especies sacramentales ella que se hizo la esclava del Señor nos enseña a adorar como como debemos a nuestro Salvador y Redentor que se esconde en la Divina Eucaristía y para eso también para acrecentar nuestra fe en la Divina Eucaristía en la real presencia de nuestro Señor en las Divinas Especies podemos buscar por internet leer libros sobre los milagros eucarísticos tantos milagros con los que Dios ha atestiguado su presencia real no es una imagen no es una figura en la Divina Eucaristía se esconde el mismo Dios de forma tal que cuando tú entras a la iglesia lo saludas y le hablas Él te está mirando te está escuchando y te está hablando escúchalo abre los ojos abre los oídos abre sobre todo tu corazón y desde el fondo de tu corazón habla con ese Dios que tanto te ama pues bien amigos entonces hemos llegado al fin de nuestro espacio unas breves reflexiones tan tan simples pero que van cargadas de cariño para cada uno de ustedes amigos oyentes de radionatividad y que lo que pretenden es enfervorizarnos en amor a la Virgen en amor a la Divina Eucaristía sobre todo en nuestra vivencia cristiana no podemos pasar como personas que no conocen a Dios como animalitos perdónenme la expresión un gatito un perrito se levanta y se acuesta sin dirigir su mirada a Dios porque lógicamente no tiene alma alma humana me refiero entonces pensemos mucho en nuestro Salvador y Redentor y visitémoslo y como les dije antes hagamos una buena confesión para recibirlo en la Divina Eucaristía vamos entonces a recitar las tres Ave Marías por las intenciones que tienen por las que nos han confiado seguimos unidos en la oración recuerden que pueden escribir siempre al 0424242435169 sobre todo si quieren participar de la oración del reinado de María también si alguno trabaja en un hospital en una parroquia tiene catequesis y desea los folletos del reinado de María donde se se expresa el rosario como rezarlo y algunas otras oraciones nos escriben para ver cómo se los hacemos llegar desde Caracas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén María Madre mía por el poder que te concedió el Padre líbrame de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre mía por la sabiduría que te concedió el Hijo líbrame de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre mía por el amor que te concedió el Espíritu Santo líbrame de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bueno amigos que Dios y María Santísima les bendigan seguimos bajo la bendición del Dios de Israel la protección del Espíritu Santo y la administradora y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén gracias señora Zayda por su presencia en los controles y a ustedes amigos gracias por la sintonía les invitamos a conectarse también mañana con los ojos de María de 1 a 2 de la tarde y el próximo lunes de 5 a 6 Dios los bendiga con los ojos de María levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María María